Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien bueno, el día de hoy les voy a explicar los ejercicios de su libro de la unidad 1 del libro 2 tenemos por ejemplo aquí, unidad 1 I had a great time, yo pasé un gran momento tenemos objetivos, expressing actions in past expresar acciones en pasado tenemos que realizar la parte del students book, la parte de color el ejercicio 1.1, 1.2, 1.3 y por último 1.8 ok, entonces vamos a empezar nos dice, la primera actividad lee el texto y encierra todos los verbos que puedas encontrar en pasado simple ahora, lo que van a hacer es van a leer el texto, vamos a leer el texto y van a encerrar los verbos que están en pasado yo se los voy leyendo dice, last summer el verano pasado, Edward fue de vacaciones con su familia ellos volaron de Los Cabos, a Los Cabos, perdón, hace una semana ellos estuvieron en un hotel muy hermoso que estaba al lado de la playa el clima fue hermoso estaba caluroso y soleado todos los días durante el día ellos fueron a navegar y a esquiar en agua ellos nadaron en la alberca del hotel en las tardes y noches ellos almorzaban en restaurantes locales ellos mayormente comían mariscos eran deliciosos ellos iban a bailar dos veces o fueron a bailar dos veces y el resto del tiempo ellos iban a a la cama a dormir temprano porque ellos terminaban cansados ellos compraron muchos souvenirs o muchos regalos para sus amigos trataron de conocer los lugares más interesantes en Los Cabos visitaron edificios históricos y aprendieron acerca de las tradiciones y la historia ok aquí tenemos las vacaciones sobre Edward entonces van a encerrar ustedes los verbos que encuentren en pasado simple ahora tenemos el ejercicio 1.2 que nos dice use the reading information to answer tenemos el texto vamos a recuerdo el texto contestar las tres preguntas entonces la primera pregunta where did Edward go on vacation a donde fue Edward de vacaciones número 2 where did he stay en donde estuvo en que lugar se quedó y what did they eat y que comieron ellos ok de acuerdo al texto van a colocar ahí las respuestas a donde fueron en donde estuvieron este alojados y que comieron ahora en el ejercicio 1.3 nos dice cambia las oraciones de presente a pasado simple mire el ejemplo tenemos aquí el ejemplo el señor Castle arregla computadoras él arregló cuatro computadoras la semana pasada ok lo que van a hacer nada más es cambiar el verbo he pasado y ya no tienen que hacer más cosas por ejemplo aquí dice I usually work eight hours a day en vez de colocar work van a colocar worked le van a agregar ed porque es un verbo regular ok y el número dos my brother and I always practice English together el verbo practice es regular entonces sería we practiced ed practice for an hour last night ok estos todos son verbos regulares a todos estos les van a agregar ed ahora que pasa con los irregulares estos cambian por ejemplo Sarah sometimes goes to Cuernavaca on weekends Sarah a veces va a Cuernavaca los fines de semana van a cambiar el verbo go en pasado Sarah went to Luca last weekend ok y por último la dos we write many reports in economy class van a escribir el verbo write en pasado wrote we wrote only one report yesterday ok y cambian los demás por favor y ya para concluir su students book en el ejercicio 1.8 tenemos una de las columnas con las oraciones y que tengan sentido de acuerdo a las letras que tienen al lado derecho ok tenemos aquí 10 oraciones y en la derecha tenemos 10 opciones 10 letras lo que van a hacer es de acuerdo a esto unirlas puedo así decirlo los complementos ok yo les leo todo y ustedes nada más tienen que tienen que tratar de unir las oraciones por ejemplo dice last vacation we traveled by bus las vacaciones pasadas viajamos en camión we went to Yucatán nosotros fuimos a Yucatán we stayed in a beautiful place near the beach nosotros estuvimos en un lugar hermoso cerca de la playa my family and I enjoyed the show in the hotel mi familia y yo disfrutamos del show en el hotel we usually had breakfast at the hotel nosotros usualmente desayunábamos en el hotel I don't like seafood so a mi no me gusta los mariscos entonces we enjoyed everyday in Yucatán nosotros disfrutamos todos los días en Yucatán we were there nosotros estuvimos allí we return to Mexico City nosotros regresamos a la ciudad de México y I enjoyed the trip with yo disfruté el viaje con ahora ya tenemos la primera parte tenemos acá al lado derecho los complementos tenemos 5 days 5 días every night was a different artist cada noche hubo un diferente artista by plane it cost a lot en avión costaba mucho letra D it's a hot and wonderful place es un caluroso y maravilloso lugar I usually ate ham and eggs or a hamburger que usualmente comía jamón o huevos o una hamburguesa it took 14 hours to get there tomó 14 horas para llegar allá the rooms were comfortable los cuartos eran cómodos in the afternoon we usually eat ate in the market en las tardes nosotros usualmente comíamos en el mercado we tried swimming or playing water sports nosotros intentamos nadar o jugar deportes acuáticos y por último my family mi familia ok lo que van a hacer nada más es unirlas si es la 1 en su consideración con la H la 2 con la B la 4 con la C y así ok ahora de su workbook vamos a hacer el ejercicio 1.1 1.4 1.6 y 1.8 que nos dice la primera actividad 1.1 cambia las oraciones de presente simple a pasado simple aquí tenemos 9 oraciones ok todas tienen que ser con hoy porque hoy es presente hoy el corre a casa hoy tú cantas una canción hoy ellos pintan la cocina hoy Tony cocina la cena hoy ellos compran un regalo hoy el hace café hoy el gato come pescado hoy yo bebo limonada y hoy Irma mira televisión ok ahora lo que van a hacer es reescribir las oraciones en pasado van a escribir en un sujeto pero van a cambiar el verbo a pasado por ejemplo tenemos hoy ella maneja un auto pasado ayer ella manejo un auto el verbo drives es presente siempre tercera persona bueno vamos a cambiarlo a que ha pasado drives drove ok y lo mismo hacen con las demás por favor ahora en el ejercicio 1.4 nos dice escribe los verbos en pasado simple y colócalos en la columna correcta ahora aquí tenemos varios verbos en la caja tenemos verbos regulares y verbos irregulares lo que van a hacer primero es identificar cuál es cuál ok tenemos por ejemplo el verbo break romper call llamar dance bailar do hacer drive manejar eat comer have tener look observar love amar make hacer paint pintar run correr smile sonreír y walk caminar ahora luego tienen que identificar qué verbo es regular y qué verbo es regular ya que sepan cuál es cuál van a colocar aquí los verbos regulares en presente y aquí van a colocar los verbos irregulares en presente después van a reescribir por ejemplo les digo uno un verbo regular call call es regular en presente en pasado le van a agregar nada más ed called ok ahora los irregulares el verbo break que es irregular break en presente broke en pasado break broke hay que cambiarlos de presente a pasado ok ahora en el ejercicio 1.6 nos dice ordena las palabras para hacer oraciones tenemos aquí siete oraciones y están revueltas las palabras aquí no van a quitar ni agregar palabras únicamente es mover las palabras y que les dé una oración en pasado simple tienen que tener mucho cuidado con las oraciones son siete oraciones ok y ya para terminar tenemos el ejercicio 1.8 escribe que hiciste la semana pasada aquí por ejemplo les piden que escriban este que hicieron ustedes la semana pasada y aquí por ejemplo si hicieron algo con su novio o su novia este pero esto no es necesario si quieren pueden escribir este o si no quieren no o sea no lo pueden no lo pueden omitir lo pueden dejar en blanco pero este si me importa aquí van a escribir que hicieron por ejemplo aquí empieza la semana la pasada fin de semana yo me desperté y le colocan la hora el sábado entonces yo y le pueden colocar cualquier cosa yo no sé desayuné esto viene en la televisión aquello a lo mejor a lo mejor no sé hice mi tarea hice ejercicio no sé y le van a colocar ahí algunas cosas que hicieron el pasado fin de semana y ya eso sería todo por parte de su libro y este chequen bien las actividades de su libro si no cuentan con su libro en la descripción de este video pueden encontrar un link que les va a mandar un pdf de libro recuerden que no pueden imprimir estas hojas ni fotocopiarlas únicamente es para que ustedes se basen y puedan resolver los ejercicios en su cuaderno en caso de que no tengan su libro ok y pues ya chicos espero que se encuentren muy bien gracias por ver este video nos vemos pronto cuídense bye bye